Hola, hola a familia hermosa de la comunidad de Aurelia Flores. Hoy es Día del Padre y quiero compartir una información muy bonita, muy interesante de cómo conocer a nuestros padres desde la numerología. La numerología es una herramienta ancestral que nos permite conocer de forma cualitativa a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros socios en los negocios. Herramienta que nos permite saber desde la fecha de nacimiento qué vibración tiene, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a compartir esa información sobre el Día del Papá. Dice, feliz Día Papá, conociendo a papá desde la numerología, ¿sí? Aquí pueden ver algunas fotos de Aurelia con su papi. Y bueno, él es mi papá, un alma nueve, un alma muy desarrollado, su hemisferio derecho, de creatividad, un alma nueve que dice un número cercano a Dios. Ya por 12 años, estos 12 últimos años dedicado a llevar el mensaje de Dios, del mensaje del amor mediante la música, ¿sí? Y quiero iniciar con esta carta que dice, te miro, te miro papá, te miro y miro a los hombres que te anteceden, a mi abuelo Pedro y a todos los ancestros masculinos, los honro. Te miro y miro tu historia, la entiendo. Te miro y miro los duelos, las heridas y la comprendo. Te miro y miro las imposibilidades, las sano en mi corazón. Te miro y miro todo lo bueno en ti, papá. Porque cuando te miro, cuando te miro, miro lo masculino en mí. Y cuando mi mirada es en compasión, esa mitad en mí comienza a sanar y se hace la luz. A partir de hoy confío en el poder integrante en mí, en mi masculino sagrado, verdadero, auténtico, también amoroso y presente. Y entonces esa unión no la romperá nada ni nadie. Esta carta es muy hermosa porque te permite amarle a papá, tal como es. Papá es el grande, la hija es la pequeña y la clave es amarlo, honrarlo. Sanar con papá te permite aceptar tu parte masculina como mujer, ¿sí? Beneficios de sanar esa relación con papá. Te alineas a la fuerza para lograr lo que quieres. Ganas seguridad y confianza para triunfar. Usas de manera positiva tus capacidades. La habilidad, tienes esa habilidad de pedir, ¿sí? También acá fotos nos acompaña del padre de mi padre, que es el señor Pedro, que ya mudó, prescindió a otro plano, y mis hermanos, los chicos Fitt, Hernán y Ricardo. Entonces sanar con papá es eso, adquirir la fuerza, la seguridad y confianza. Ahora conociendo a mi padre, ¿cómo es un padre uno? Yo soy diferente, dice, si tu papi nació un día uno, un día diez, o un día diecinueve, él te va a amar de una manera única, diferente. Siempre te va a empujar a hacer las cosas distintas. En él está la originalidad, el liderazgo. Eso es un padre uno que te enseña. Y el padre cinco es el padre más aventurero que uno puede tener, el padre más alegre, el padre que le gusta lo peligroso, el padre que tiene mucha energía sexual, el padre que para él y para su familia lo más importante es la libertad. Y un padre siete, el padre sabio, el padre que en silencio te está monitoreando cómo es la vida. Y un padre once, un número maestro, un padre que tú has elegido para que te pueda aperturar a ese nivel maravilloso como es el nivel espiritual, la conciencia. ¿Sí? Entonces estos padres distribuyen su tiempo, mitad en la familia y mitad en los negocios. como que comparten ambas tareas desde el amor. ¿Sí? Y los padres, estos padres del tres, el seis y el nueve, son padres que exclusivamente, innatamente, gracias por el día de su nacimiento, son padres dadores, son padres que se dedican a la familia. Son padres que han decidido experimentar la paternidad desde esa unión familiar. Por ejemplo, un padre tres, el día que ha nacido, un día tres, un día doce, un día treinta, es un padre muy alegre, muy juguetón, es un padre que con él siempre te vas a divertir. Recordemos que solo estoy diciendo la parte armónica, si tu papi no es así, pues está en su parte desarmónica. ¿Sí? Un padre seis, un padre muy protector, muy nutridor, un padre que entrega todo por sus hijos. Un padre nueve que tiene un mensaje para el mundo y va a compartir también ese mensaje contigo, con los hijos. ¿Sí? Entonces, si tu papi nació estos días, recordemos que en numerología, si tu cumplimiento son dos dígitos, los sumas y los reduces a uno. Si es once o veintidós, quedan allí. ¿Sí? Entonces, estos padres, como es el tres, el seis y el nueve, son padres, son hombres que han nacido para la familia. ¿Sí? Y estos padres, que son el dos, el cuatro, el ocho, el veintidós, son padres que te van a mostrar el amor desde el bienestar y la seguridad financiera. Son padres que lo más importante para ellos es el trabajo. Son padres que te van a mostrar su amor desde lo financiero, desde lo material. Un padre dos, siempre está involucrado en su familia, pero también está en sus negocios. Un padre cuatro, te va a inculcar a que todo tiene que tener resultado. Un padre ocho, es un padre que le encanta el dinero, que le encantan las cosas bonitas, que le encantan las cosas materiales. Es un padre que desde pequeña te reta a materializar tus sueños. Y un padre veintidós, dice, yo creo a gran escala. Para él, lo más importante es el dinero, la fama, el éxito. Y eso lo ve en lo público y no dentro de casa. ¿Sí? Entonces, si tú tienes a estos padres, como es este grupo de mentalidad comercial, él vino a enseñarte a que las cosas se hacen materializando, a que el éxito es las finanzas, a que el amor se entrega, pero con cosas materiales y cosas visibles. Y un padre de este grupo es un padre amoroso, que lo más importante es la compañía, el amor, estar contigo, va a estar involucrado en tus actividades festivas. Es un padre que tiene también mucha energía femenina y es un padre amoroso. Y este grupo son papás que tienen ambos tanto de hacer dinero, tanto de hacer negocios, pero es compartido. Y lo bonito de este grupo es que padres que comienzan a hacer algo desde sus dones, desde sus talentos, pues inicia a florecer y no se desvincula mucho, sino disfruta su trabajo y también la relación con sus hijos. Entonces, comenta debajo del video a qué grupo pertenece tu papá, este primer grupo que disfruta la familia y los negocios, o este grupo que más le encanta la familia y también el trabajo, o a este grupo que solo le interesa y lo prioritario para ellos es el trabajo y el dinero. Entonces, desde esa postura, ahora compréndelo, ámalo, honralo a tu padre desde su esencia, ¿sí? Escribe también qué te ha enseñado papá en estos años, qué es lo que recuerdas de él, si él ya no está en este plano. Entonces, eso he querido compartir con mucho amor. Y bueno, aquí están las pelis con papá. Una peli muy sanadora, si tú has tenido un padre, tal vez que se ha replicado la violencia, se ha replicado el dolor en casa, una película que te permite que esa herida se sane, con el amor de Dios, es esta. I can't only imagine. Solo imagina, es la película, una película que trasciende mucho el corazón, sana mucho el alma, porque en algún momento de tu vida, esa imagen paterna pudo haberse fragmentado. Pero esta peli te recuerda que se puede sanar, que se puede restaurar, ¿sí? ¿Y por qué digo pelis para ver con papá? Porque son películas que van a llegar a tu papá, a su corazón. Y más allá es que a los papás les gusta ver las películas, disfrutan. Recuerda que ellos, su canal de comunicación es más visual. Y una película muy hermosa también es No se acepta devoluciones. Otra película, si a tu papi le gusta la guerra, le gusta todo lo que tenga que ver con todos los sucesos históricos del mundo, pues la vida es bella, ¿no? Un padre que de una forma amorosa permite que su hijo pueda pasar por todo lo que es la guerra, ¿sí? Y bueno, a los papás que son papás por decisión, a los papás que son papás porque han elegido ser papá, es un papá genial de un actor maravilloso como es Adam Sander, ¿sí? Una película súper. Entonces, las pelis la recomiendo. Y bueno, de todas, de todas, de todas, me gusta la primera y la última, ¿sí? Entonces, con mucho amor les comparto esto. Si te gustó el video, comparte con tus amistades. Si has visto alguna peli, también comenta o qué pelis más podemos ver este día. Que tengas un día bendecido y gracias, gracias por ser parte de esta comunidad de Aurelia Flores. Bye, bye. Feliz día del padre. Feliz día de integrar tu energía masculina a tu vida. Feliz día de integrar tu energía masculina a tuidad. Gracias.